Refugiados Refugiados sobre el Iván, buscándonos Agitados por nuestras formas, gustándonos Algo ocurrió, una extraña sensación, un presentimiento Tuve que dejar de hacer el amor, en el momento Fui en busca de un abrigo, hacía frío Encendí un cigarrillo, tenía miedo y ahí lo vi Un misil en mi placar, mi placar Un madero para armar, pero nunca para desarmar Te miré tristemente, tristemente No hay más tiempo que perder Sonreíste, estaba ahí Un misil en mi placar Mi placar Un módulo para armar, pero nunca para desarmar Aquí también Creías que estabas lejos Aquí también Aquí también Aquí también Un misil en mi placar 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 Un misil en mi placar